Pues amigos, están escuchando a los invitados y ahora sí vamos a hablar de Papa Francisco y con Arturo Picatoste. Vamos a ver si podemos conectar con nuestro querido Arturo. Buenas noches, Arturo. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Veo que estáis muy interesados, o sea, muy avivados en el tema político y tanta gente que, como dices tú, pasa hambre y tiene a estos políticos entregados todos a la Agenda 2030 y a la mentira, ¿verdad? Exactamente, con todos los problemas que hay para estar preocupados con los problemas sexuales de la amiga de Teresa Rodríguez. Sí, desde luego. Esto es el colmo de los colmos. Arturo, has hecho un vídeo demoledor en el cual hablabas del código Ratzinger. Háganos un pequeño resumen en qué consiste este código Ratzinger. Estupendo. Mira, el código Ratzinger es un libro de Andrea Chionchi, que es un periodista historiador italiano que ha estado casi mil horas trabajando en el tema en los últimos dos años. Y bueno, es un aporte que termina de poner la guinda al trabajo que hizo Estefanía Acosta, que tú la tuviste en tu programa recientemente. Esta abogada y profesora de Derecho, en la cual ella demostró en su libro Benedicto XVI, Papa Emérito, ahí ella demostró que jurídicamente no es Papa Bergoglio, es un antipapa. ¿Por qué? Porque Benedicto no renunció para nada al munus, sino que solamente a alguna de sus funciones asociadas al cargo, al oficio, pero en ningún caso a él. Por tanto, ahí ya quedaba bastante claro. Pero ahora llega el código Ratzinger de Andrea Chionchi y amplía profundamente todo ese estudio y lo que nos hace entender es, sobre todo, el gran aporte es que entiende la declaración como un anuncio no jurídico, sencillamente un anuncio fehaciente de autoexilio en sede impedida por parte del Papa Benedicto. Consecuencia, el Papa sigue siendo uno solo, en sede impedida. Hay muchos católicos que se llevan las manos a la cabeza, que hablemos de que si Bergoglio es un antipapa, un antipapa, pues no saben que en la historia de la Iglesia hemos tenido 40 antipapas aproximadamente. Uno de ellos, incluso el primero de todos, San Hipólito, fue un santo, murió como mártir. Entonces, el ser antipapa no significa necesariamente que seas malo. En el caso de Bergoglio, no es que es malo, es que es malísimo, porque se ha metido con una mafia a través de la masonería eclesiástica desde hace muchos años. Ya sabes que quieren ocupar la sede petrina para llevar, a través de la falsa obediencia, al desastre a la Iglesia y al mundo entero. Sabes con lo que ha pasado en el año 2020-2021, con la plandemia y todo este tema, que necesitaban tener ocupada la sede petrina por uno de los suyos, porque ya ves cómo ha apoyado todo este plan de la ONU. Y bueno, la verdad la tenía que ser garante el Papa. Por eso, el enemigo de la Iglesia tenía que meter a uno de los suyos para que la verdad no pudiera tener defensa. Exacto. Don Arturo, usted está hablando de que si este señor no es el verdadero Papa, porque jurídicamente no es así, así lo hablaba el código Ratzinger y también en su momento Estefanía Acosta. Entonces, esto que, ¿cómo se lo puede tomar la humanidad? ¿Cómo se lo pueden tomar los cristianos de a pie? Aquí todos somos católicos y apostólicos y romanos. Bueno, todos, no todo el mundo que nos ve, pero gran parte. Que siguen al Papa como el líder supremo de la Iglesia Católica. Si este señor no lo es, ¿qué destino tenemos? Bueno, pues por eso lo que es fundamental es la magna cuestión. ¿Quién es el verdadero Papa? Entonces, esto hay que estudiarlo en profundidad. El código Ratzinger lo que nos trata de decir es que durante nueve años el Papa Benedicto, al estar en sede impedida, no puede hablar claramente y se tiene que tratar de comunicar con nosotros como buenamente puede a través de un código. Es como cuando tú eres periodista y tienes una censura brutal y tienes que decir las cosas de una manera que la gente te entienda el mensaje que quieres dar. Esto es lo que viene haciendo el Papa. Es fundamental saber quién es el Papa. Para eso hay que estudiarlo. No hay que dejarse arrastrar por la gran mayoría. Como la gran mayoría tiene por Papa oficialmente el oficialismo. Dice que es Bergoglio, pues todos con el Papa Francisco haga lo que haga, diga lo que diga. No, eso es necesario. Estamos en la gran apostasía, es un momento histórico que está ya en la Biblia predicho que iba a ocurrir la gran apostasía bíblica de San Pablo II Tesalonicense momento histórico único en la historia de la humanidad. Eso significa una gran falta de fe, una gran confusión con respecto a la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer los católicos? Buscar la verdad. No dejarnos engañar porque la mayoría no. Porque sabemos que las profecías bíblicas se van a cumplir y va a haber un momento en que la Iglesia va a estar teñida de esa falsa Iglesia, Antiglesia, que esto nos lo anunció Monseñor Fulton Sheen hace más de 70 años y el Papa Juan Pablo II también nos advirtió de una batalla final colosal entre la Iglesia y la Antiglesia, entre Cristo y el Anticristo, y tenemos que tener mucho cuidado de no ser arrastrados por todo esto. De hecho, Juan Pablo II ya avisó en el Catecismo, en el 675, que iba a haber una prueba final para la Iglesia Católica. Te lo puedo leer. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a los problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Aquí Juan Pablo II se adelantó como buen conocedor de lo que se nos venía encima, lo dejó escrito en ese Catecismo en los años 90, y nos lo explica claramente. La Iglesia tiene que pasar una prueba final, estamos ya pasando esa prueba final, la Iglesia, que va a sacudir la fe de numerosos creyentes. ¿Por qué? Porque el destructor, que es Bergoglio, está horadando cada vez más la fe y la moral de la Iglesia, no se apoya en nadie, solo en sí mismo, va en contra de todo el magisterio anterior, clarísimamente, y esto desvela el misterio de iniquidad. Es que la vida es un misterio del amor de Dios, pero que permite que el misterio de iniquidad exista, porque permite el libre albedrío, y eso trata a nosotros de apartarnos de Dios, que es una realidad. Y el problema está cuando un lobo se reviste de pastor y de aparente bondad, como es Bergoglio. Don Arturo, pero por ejemplo, usted habla de que Benedicto XVI está mandando mensajes codificados. Díganos ustedes, usted, ¿qué mensajes codificados está mandando a la humanidad? Bueno, el mensaje fundamental es que él sigue siendo el papa y que tenemos, pues no podemos... A ver, él, por ejemplo, él dijo un mensaje muy claro en una conversación que tuvo con un ministro, exministro español en el 2015, que fue a visitarle a Roma y le dijo, por ejemplo, hablando sobre España, pero eso se puede aplicar a toda la Iglesia, a toda la humanidad. El demonio, Satanás, quiere destruir España, pero no lo va a conseguir. Para eso es necesario tener una gran devoción a la Virgen, tener una capacidad de sufrimiento, humildad y oración. Entonces, el mensaje que nos da él es un mensaje de fidelidad a Cristo, básicamente de fidelidad a Cristo, fidelidad a la verdad, lo hace por amor a la Iglesia. Él podía haber dicho, bueno, pues que me maten, él tenía amenazas de muerte clarísimas, contrastadas, oficiales, no le dejaban gobernar. Entonces, los enemigos, en el año 63, fíjate que ya habían hecho una conjura en el Vaticano con una misa satánica, esto lo recoge Malachi Martin, y en un máximo de 50 años tenían que conseguir el trono petrino. Y justamente tres meses antes de que se cumpliera la fecha, pues hicieron ese golpe de Estado, que como sabes, fue apoyado por Obama y los Clinton y todo eso, y que, bueno, un grupo de católicos americanos pidió a Donald Trump una investigación y todavía están esperando. Don Arturo, le dejo un último, tiene usted un minuto, un minuto de oro, para que toda la gente que nos está viendo, que está preocupado con todo lo que está usted contando, pues le dé un... un abo de aliento y de esperanza. Pues el abo de aliento es que amemos la verdad más que nuestra propia vida, porque si no vivimos en la verdad, vivimos en la mentira, y si vivimos en la mentira, nuestra vida vive en las tinieblas, no tiene sentido, y vamos por mal camino. Nos estamos jugando la eternidad, tenemos un alma inmortal, y tenemos que luchar por estar en la verdad. Para saber cuál es la verdad, tenemos que reflexionar, tenemos que trabajarlo. Para eso está este libro de Andréa Chionchi, que él dice que es el único arma con el que cuenta el verdadero católico, para saber cuál es la verdad. Bueno, y con el de Estefanía Costa, pues lo mismo. Tenemos que luchar por la verdad, trabajarla, enterarnos, informarnos de muchas cosas que veo que los católicos no saben, porque hay católicos estupendos que rezan mucho, que hacen cosas buenas, pero que no se informan, están desinformados, están que no se enteran de lo que está pasando o de cuál es la realidad de la Iglesia. Saber cuál es el verdadero Papa es fundamental, estar en gracia de Dios es fundamental. Yo ánimo a que, seguro que más de unos es buena persona, de los que nos están escuchando, la mayoría, pero no es suficiente, hay que procurar estar en gracia de Dios. Eso se consigue con una confesión general de vida. Animo a eso y animo a que se consagren todos al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque ella es la protagonista para este fin de los tiempos. Así lo quiere Dios y tengamos la humildad de hacer lo que Dios quiere. Pues don Arturo Picatoste, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y que Dios le bendiga. Igualmente. Y nada, mucho ánimo a todos y ojalá que investiguen esto de Andrea Chionchi. Lo tienen en bioglub.com mientras que les llega el libro porque todavía está en italiano nada más. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Un abrazo.